Hola amigos de Imperial Reviews, soy Dan Reindar y hoy con Darce tenemos la reacción de la nueva película de Ultraman que se anunció hace algunas horas atrás en la página de YouTube oficial y por el Twitter oficial de Cajara Studio también que está detrás de esta nueva película Live Action que vamos a tener. Así que sin mucho más vamos a ir a ver el tráiler. El lobo de las fuerzas. Jirai Keanu. ¡Ahhh! Ultraman de todo su esplendor. ¡Ahhh! Amigos de Imperial Reviews, ¡qué golpe a la nostalgia! Podemos ver un poco del tráiler. Un tráiler bastante corto, 38 o 39 segundos aproximadamente. Muy buen tráiler. Se ve ahí una especie de policías que están al parecer un tema de investigación o algo así. Se ve el lobo que tenían las fuerzas de defensa. Los que vieron antiguamente Ultraman lo podrán reconocer fácilmente. Y vemos ya dos montos Ocayus. Por lo que estuve viendo un poco y repasando la serie. Estos montos se parecen mucho a lo que era Neronga y a Gávora. Uno que parece como una especie de... que tiene un cuerno acá. Los monstruos de antiguamente no se pueden pedir mucho más detalle. Y después creo que tenemos a Gávora. Que es el que parecía un poco como una especie de amarillo que está con una boca al medio. Muy, muy buen tráiler. Y finalmente vemos a Ultraman en todo su esplendor. Sacaron también un par de afiches que el cual se ve en la cápsula beta. Así que nada que decir. Excelente. Muy, muy buen tráiler. Bastante cortito, pero esperen. Recuerden que este tráiler está bajo la... del guión. Va a ser por Hiraike Anno. Ya saben ya quién es. No necesito para qué mencionar más. Así que, amigo Darcy. ¿Qué le pareció el tráiler? Así es, querido Dan Rendar. Como tú dices, un golpe a la nostalgia. Este teaser tráiler de Ging Ultraman. Muy cortito. Pero con algunas cosas que me gustaron. Me dio escalofríos en realidad ver la insignia de la patrulla, ¿verdad? La Science Patron, la SSP. Eché de menos, sí, de estos trajecitos naranjos que usaban en las series, ¿verdad? Habría sido otro golpe a la nostalgia, alguna adaptación de ese tipo. Pero bueno, sabemos que Hideaki Anno es muy de hacer las cosas a su manera. Junto a Shinji y Guchi ya habían hecho dupla. Como directores y Hideaki Anno como guionista anteriormente de Shin Godzilla. Yo soy de las personas que les gustó esta adaptación. Aunque admito que la parte humana, de repente, siento que falla un poco en ser muy enlentecida. Aunque tiene algún propósito el hecho de hacer aparecer a los humanos como que están y no están ahí. Pero de todas maneras, le tengo fe a esta adaptación. La apariencia de Ultraman me gusta. Eso sí, los efectos especiales. El CGI creo que le falta todavía. Por ahora no me preocupa tanto porque no es el primer teaser de alguna serie japonesa, de alguna película japonesa, que nos entrega un avance sin los efectos especiales completamente terminados. Vemos una de las partes en que está uno de los monstruos, que se ve atrás de las casas como muy dibujadas. Se nota que es algo muy real. Parece un poquitito más animación. Pero creo que eso va a mejorar y tengo fe en que las entregas ya de los trailers más formalmente, digamos, con efectos terminados y un avance más definitivo. Eso debiera mejorar. Con respecto a lo que es el tokusatsu, yo creo que sí está el tokusatsu ahí. Está para todos los que amamos este género de efectos especiales fantásticos y también de monstruos gigantes y de gente disfrazada o que se le vea el cierre y destrucción y el kaiju eiga. Creo que a mí por ahora es una invitación que me convence siempre y cuando espero ver efectos especiales. Recordemos también, eso sí, de que los efectos especiales de las películas japonesas, de los live action, de las adaptaciones, nunca han sido, no se han caracterizado nunca por ser efectos a nivel como de Lucasfilm. O tan realistas, pero sí creo que hay espacio para mejorar. Por el momento me deja el hype por este golpe a la nostalgia, por haber visto nuevamente a Ultraman en la pantalla grande y por lo que puede ser. Que es una película absolutamente japonesa, que es una adaptación de uno de los autores que a mí más me ha convencido, sobre todo en el anime, con su trabajo en Evangelion, ¿cierto? El mejor anime de la historia. Y espero con ansias en realidad que siga mejorando y que las nuevas entregas de esta futura película nos vayan subiendo y subiendo y subiendo el hype. Y aquellos que son detractores, ya sea de Shin Gojira o de este teaser trailer, vayan subiendo al carro y que veamos y tengamos mucho más Ultraman para mucho más tiempo. Pero más importante que mi opinión es la opinión de ustedes, amigos imperiales. ¿Qué les pareció este teaser trailer? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Tienen miedo por estos efectos especiales? ¿Los monstruos les parece que están adecuados a la altura de lo que esperaban? ¿Les hubiera gustado este golpe a la nostalgia? ¿De ver a la Science Patrol un poquitito más caracterizada, como nos tenía acostumbrados en las películas de la nostalgia? Coméntanos, déjanos tu like si te gustó el video. Por supuesto, activa la campanita para cuando subamos nuevas reacciones. Y sin más ni más, que la fuerza los acompañe siempre. ¡Gracias!